Uuuuy The flow is back Ok, ok, ok Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Te estamos roulay Te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Te estamos roulay Te estamos roulay Ay, ya estamos chillin, chillin, chillin Willy andola pa' solen los orejos El feeling, feeling, feeling Los más psicopatas que han mangado Más niggi, niggi, planchando más choriques A la orelo, monchilo, chiming, chiming Super high, all day, all night Enrolabándola pa' el quince Elevado la Jordan haciendo el flyer De todo lo que lo lleviste a tona Si un coro fino no lleve y trae Joder conmigo te lleva a un psych Yo te iba a fight Sabes la que hay Una rai pa' el hotel la baby Dice ay, ay, te estamos roulay Tengo una roulay Tengo una roulay Se lo clavo every night Le gusta RD Ella la pasa super nice Y cuando enrolamos ya se pone very high Ay, te estamos roulay Tengo una roulay Se lo clavo every night Ay, ay, ya la pasa super nice Y cuando enrolamos ya se pone very high Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Estilo brownie espaciales Demasiado flow manigas No podemos ni bajales No DPR ART Rompemos los instrumentales Prado y Krobli Prado y Krobli Explotan con los metales Somos reales Pina me teme la mala Ninguno me paran Con una new bala Tu coro se embala Ronca de pistola Y nunca la jalas Para la serie Que tengo la movie bacana A veces me creo un policía Porque a tu jeba le doy con macana Me llama toda la semana Pana, pana, pana Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Ay, te estamos roulay Te estamos roulay Ok, Bando, B-Flu-Ever, Crowbeats, yeah Ok, ok DJ Saka Y el D-L y la gringa pa' cuándo